Voy a saludar aquí a los invitados. Rodolfo Santangelo, bienvenido. José, buenas noches. Una jornada muy caliente también para la economía. En varias semanas seguidas, ¿no? Sí, sí, yo digo la semana porque... Meses, años. Vivimos el día a día, las 24 horas. Pablo Obliveto, también la justicia. Te iba a decir una semana caliente para la justicia, pero ¿qué me vas a responder? ¿Qué tan bien? Una vida. Sí, una semana. Pero, bueno, estamos viendo. Lo que no se nos permitió en los desurros y los auces, por ahora, estamos viéndolo en vialidad. El juicio oral y público. La sociedad mirando el alegato del fiscal conmovida con lo que estamos, algunos descubriendo y otros confirmando. Hablando de eso, Pablo, hay como mucho para analizar, por un lado, lo que pasó con el programa, Viviana con vos y Viviana Canosa, esa mesa vacía que veíamos ayer en términos de comunicación, y por otro, esta realidad de una Cristina en el medio de un alegato. ¿Cómo lo ves? Y es la montaña rusa áspera, ¿no? Desde el gobierno hacia los medios también, todo está, digamos, todos estamos de mal humor, porque, bueno, de esto sabe mucho más Santángelo, ¿no? Si estuviésemos más o menos con el bolsillo bien y las cosas funcionan, te digo que pasaría, lamentablemente, el juicio de vialidad, lo de Viviana Canosa, todo. Ahora todo se nota porque estamos todos en carne viva. Estamos en carne viva y también estuvo en carne viva aquí Carrió hablando de lo que está pasando con el fiscal Luciani, esta realidad que Paz Rodríguez Niel nos va a contar cómo viene, cuáles son los detalles de una causa y ese alegato donde ella está mirando detrás del Zoom, pero esto decía Carrió. No hay ahí ninguna cuestión de connivencia. Esta ha sido la organización de la justicia desde el año 1860. Entonces, cuando... El problema es la decencia, y yo creo en la decencia de este tribunal y sobre todo creo en la decencia de Diego Luciani, y también obviamente lo reivindiqué a Policita, porque él fue el que requirió nuestra denuncia en total soledad. Hablando de la denuncia en total soledad, decías estoy confiada en la justicia, estoy confiada en lo que viene, ¿por qué? No, estoy confiada en la sociedad que se está involucrando, porque bien lo decía Pablo, en el 2008 cuando se presentó esta denuncia que la encabezó la doctora Carrió, nadie quería ver. Ni los medios querían ver, ni la sociedad quería ver. Cristina venía de sacar un montón de votos, de hecho también en el 2011 sacó un montón de votos, y estuvimos los muertos de 11, y tantos muertos por la corrupción, y parecía que la corrupción no era un tema que tenía que ver con la calidad de vida de los argentinos. Entonces, la demostración brutal de cómo nos robaron, de cómo se enriquecieron los bolsos, las monjitas, todo lo que vimos, y un fiscal tan puntilloso, tan profesional, demostrando de manera explícita el saqueo de la Argentina, el robo de la Argentina, cómo Cristina Kirchner, cómo Néstor Kirchner, cómo su amigo Lázaro Báez, cómo sus funcionarios armaron una matriz de corrupción para saquear los fondos de los impuestos de los argentinos, robarse el trabajo de los argentinos, me parece que es muy bueno. Más allá del resultado, después veremos a las defensas, qué dirán, pero ahora los argentinos estamos viendo y veo interés en la sociedad, eso sí me da esperanza. No sé si tanto el resultado de la justicia, porque el resultado de la justicia no me puedo meter, es otro poder, yo quiero ser respetuosa de eso. Tengo la íntima convicción de que ella va a terminar condenada, pero eso es un pensamiento mío. Ahora, lo que veo la sociedad conmovida, con conocimiento de la causa, al fiscal lo ve un montón de gente por las distintas medios. Y las plataformas donde aparece. Y por las plataformas, y eso sí me da mucha esperanza, que la sociedad no va a mirar para otro lado cuando la roban. Y que Cristina va a tener que dejar el cuentito de la defensa política y empezar a explicar algo que no puede explicar, porque es muy difícil explicar lo obvio, cómo todas estas personas que integran la asociación ilícita entraron a la función pública con un auto viejo y una casa Fonavi y terminaron multimillonarios. Eso es imposible explicar. Paz, contanos un poco qué es lo que viene en materia del juicio y qué es lo que tenemos que esperar para las próximas horas. Mirá, el juicio va a seguir el viernes, va a empezar este nuevo capítulo de jornada de alegato del fiscal, pero antes hay que resolver la recusación planteada por Cristina Kirchner. Entonces, para eso le va a correr a partir de ahora 24 horas al juez Jiménez Uriburu. Recordemos que hay dos recusados, Jiménez Uriburu y el fiscal Luciani. Luciani pidió públicamente, ni bien se enteró de la recusación, contestar en forma oral. Y esto es lo que va a hacer, va a ser una respuesta oral. Está previsto que esto sea el viernes a la mañana. O sea, antes de que continúen los alegatos, que él tenga la posibilidad de hacer su descargo, de hacer el informe que está previsto en estos casos para contestar la recusación, que desde ya te digo, va a contestar que de ninguna manera hay motivos para que esa recusación prospere, lo mismo que va a hacer Jiménez Uriburu. La novedad de hoy tiene que ver también con Lázaro Guáez, y esta como tercera vía. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? Mirá, dos temas centrales tocó hoy el fiscal, los fiscales. Uno fueron los sobreprecios. Y es interesante el tema sobreprecios porque está muy cuestionado, hay informes contrapuestos de los distintos peritos. Para Luciani no hay ninguna duda de que los sobreprecios existieron. Después te voy a contar un poco más con qué argumentos. Y el segundo gran tema de hoy fue un canal privilegiado de pagos anticipados que usó prácticamente en soledad Lázaro Guáez para sus empresas. Era secreto, no estaba publicado en ningún lado, pero tenía una reglamentación que así lo permitía y era hecho a medida, dice el fiscal de Lázaro Guáez. Rodolfo, esta causa, y no te voy a preguntar por la parte jurídica, pero sí por la parte económica, cuando hablamos de corrupción explícita como es lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿en cuánto afecta una economía? Bueno, obviamente no tenemos los números, no sabemos por lo menos las magnitudes macroeconómicas. Que lo afecta, lo afecta en todas sus índoles, en la parte fiscal que debe tener un rol importante, calculo, no lo sé, como en todo lo que es las decisiones de reglas de juego, de inversión, de horizonte. Yo creo que la lucha contra la corrupción, como la lucha contra la inflación, el rejerarquizamiento de la justicia, ojalá algún día vivamos en un país donde eso sean políticas de Estado, donde estén los distintos sectores de la política, oposición, oficialismo, todo el mundo encaminados en combatir todo eso, que no sea oposición contra oficialismo, oficialismo contra oposición, sino que sean los honestos contra los corruptos, los que queremos la estabilidad contra la inflación, o sea, 3, 4, 5 políticas de Estado para que este país pueda salir adelante. Porque si no, a ver, por supuesto que la justicia tiene que actuar, y yo no voy a hablar de lo que no sé, pero que sea algo que exceda o que supere a los intereses políticos partidarios. Pablo, hoy la grieta no está entre honestos y deshonestos, digo, la grieta es macristas o kirchneristas, más allá de cualquiera sea el precio. Sí, lo que pasa es que hay como realidades paralelas, porque, por ejemplo, ahora este juicio, que es tan grave, y los alegatos están llenos de pruebas, por el otro lado, digamos, se lo contrarresta la vicepresidenta, dos vicepresidenta antes, con un tema de juego de fotos. Y entonces, finalmente se vuelve todo como una meme, una cosa muy entredivertida, cínica y horrible, porque a las fotos del partido de fútbol en Los Abrojos, entonces se contrarresta todo el álbum de fotos del cementerio de Santa Cruz. Cuando no se va a dirimir ni una cosa ni la otra por las fotos, digamos, ni porque Cristina aparezca al lado de Baez en las fotos, ni porque el fiscal y el juez juegan al fútbol, ¿no? Me parece que va a pasar por otro lado. Hay un grado como de frivolidad muy grande de todos lados, ¿no? Me parece que no se bajan realmente a los temas concretos y hay siempre como esa pelea continua, ¿no? Vamos a pelear, a pelear, no sabemos otra cosa que pelear cuando tenés un montón de problemas para solucionar. Si esto te pasa en una familia, te pasa en una empresa, te pasa en un colegio, en un punto, vos podés hablar fuerte en un momento, de decir, che, nos sentamos y arreglamos esto, vamos a arreglarlo. Bueno, en la política no pasa. Hablando de eso, pasa el canal de pagos, ¿eh? Contanos de este canal de pagos que se empezó a transferir y también se empezó a elaborar nuevas teorías a partir de eso. Sí, lo que cuenta hoy el fiscal Luciani es que se dictó una resolución dictada en vialidad nacional que le buscaba darle un marco, una apariencia de legalidad a las ventajas que tenía Lázaro Baez. Recordemos que hasta ahora el fiscal Luciani venía desplegando a lo largo de su alegato todas las ventajas que fue teniendo Lázaro Baez y sus empresas que le permitieron salir de un monotributista antes de que empezara el gobierno de Néstor Kirchner a convertirse en un gran empresario y a recibir toda la obra pública vial, la enorme mayoría, casi el 80% de Santa Cruz. Te hago un punto ahí, Paz, para Rodolfo. ¿Ese es el milagro argentino? Cuando hablamos a alguien que sale que es monotributista y se convierte... ¿Qué sentís cuando vemos este tipo de casos desde el punto de vista...? Mucha desilusión de la gente que trabaja y hace de la honestidad un norte en su vida, como si esto se comprueba, obviamente, de la corrupción se pueden hacer fortunas totalmente indebidas. Yo creo que ahí la justicia tiene un rol clave. O sea, la corrupción, y sobre todo cuando involucra al sector público, es un delito gravísimo. Yo diría como en un consorcio, la persona que no paga las expensas, el que se está robando cosas. O sea, son cosas gravísimas. La lucha contra la evasión debería estar en el mismo rol. O sea, esto excede a la economía. Y lo que decía Pablo, que esto crezca cuando la economía anda mal y no cuando la economía anda bien, es desolucionante. Paula, cuando ves esto que decía Paz, y también ahora seguimos un poco con lo que dijo hoy el fiscal Luciani, y vemos que Cristina está frente a ese Zoom. ¿Qué significa? Primero está desesperada, porque no puede rebatir ninguno de los argumentos. La realidad es que si vos querés mover un tribunal, que además en su mayoría designaste vos, porque al fiscal Luciani lo designó Cristina Fernández de Kirchner. O sea, tenés que mostrar las fotos de varones, que es lo más normal del mundo, jugando un campeonato de fútbol, es porque vos no tenés otro motivo para buscar la remoción. Pero yo quiero decir algo. A mí en la facultad, una profesora me dijo en las primeras clases, cuando usted tenga que explicar lo obvio, perdió el juicio. Entonces hay cosas que son obvias. Si vos tenés un secretario de obra pública que chatea con el empresario que le da la obra pública y le da instrucciones de parte de Cristina Kirchner, es obvio. Si en la caja de Lázaro Váez, que tenía un montón de cajas, hay plata que no estaba declarada, el lavado es obvio. Si vivo la rosadista es obvia. Si vos tenías a los secretarios de Cristina Kirchner que eran pobres, estoy hablando de pobres, que llevaban los bolsos con plata y terminaron con dos departamentos en el Plaza Hotel, es obvio que eso tiene que ver con el traslado de la plata negra producto de la corrupción. Entonces, si los argentinos... ¿Podemos hacer la vista gorda a la corrupción? Porque muchas veces lo hicimos como pueblo. Y ahí habla de nuestros valores. Ahora, si todavía nos preguntamos si hubo corrupción o no hubo corrupción, después de todo lo que vimos, después de ver cómo arrojaban unas bolsas de plata que las acercaba la monjita, después de todo lo que vimos, tenemos dudas de que hubo corrupción o no. Durante el kirchnerismo estamos en problemas. Porque no podemos... No, no podemos asumir lo obvio que durante tantos años nos gobernó una asociación ilícita que se quedó con la plata de todos los argentinos. Entonces, pregunta, ¿dónde está la que se fugaron y en las cajas de seguridad de estos delincuentes? ¿Dónde está el déficit fiscal de la Argentina? Si yo contrato una obra por 20 y lo termino pagando 200 y esa obra no se hace, ahí está el déficit también. O creen que eso no es gasto, eso no es déficit, eso no es ir contra las arcas del Estado, contra la gente que labura. Cuando vos hablas de la seguridad jurídica de un país y estás pensando quiénes quieren invertir y ves que no funciona la UIF, que es el organismo de lavado de dinero que termina pidiendo la absolución de todo sin argumentos, que ves que no funciona la justicia, que ves un ministro de justicia que se trata de entrometer, un gobierno que se trata de entrometer en el poder judicial y vos decís, bueno, esto genera también que no seamos un país convincente para que vengan a invertir y eso genera falta de trabajo. La corrupción es un gran mal para la vida de los argentinos y para el futuro de nuestros hijos.